hola gracias por estar aquí me alegra mucho que me acompañen en este nuevo vídeo como ya pudieron ver el día de hoy les comparto mis compritas navideñas así que comencemos rápidamente con esta tienda o esle lo primero que escogí es este pinito de cerámica con detalles en dorado y les cuento que las cositas que yo adquirí todas tienen 50% de descuento les voy a tratar de dejar un aproximado en dólares para que más o menos tengan una idea y bueno este me encantó igualmente tomé este mini nacimiento lo elegí como en tonos claritos para que combine con mi decoración también tenía el 50% de descuento algo de 20 soles aún así siento que está un poquito elevado pero bueno en ese tipo de tiendas así son sus precios y algo que sí me encantó es esta casita con una base de madera tiene lucecitas que funciona a batería y el precio me parece que está súper bien en oesh le trajeron muchas cosas como en tonos tradicionales dorado en tonos pasteles rosado y lo que yo estaba buscando son como más en colores claros blanco beige madera por ello agarré muy pocas cosas de esta tienda bien continuamos por acá con esta vela artificial que funciona en tonos de que funciona a pilas me encantó mucho porque el material interior se ve bastante real muy original así que es una de mis piezas favoritas y finalmente este venadito de acrílico es pequeño y estuvo costando algo de 8 soles paso a mostrarles lo que compré en replay son muy pocas cosas y en esta tienda tenían el 30% de descuento y el 2x1 que prácticamente es el 50% de descuento porque pagas de uno y te llevas dos por ejemplo estos buzones que son adornos para el árbol estaba el 2x1 se me hacen súper lindos y no sé si dejarlo en rojo creo que sí con el 40% de descuento agarré este paquete de cuatro velas en color vino tinto y otro en color dorado para mí están súper lindas y muy bien con el precio ok vean estas preciosas campanitas me gustaron mucho aunque la verdad me hubiese encantado que estén en color blanco o en tono dorado viejo pero igualmente las puedo transformar a mi gusto y estaban en la sección de 2x1 así que pagué de una y me llevé dos prosiguiendo escogí tres piezas de cintas alambradas esta de rayas con cuadros otra en tono champán como de la tela satín y esta tercera como en un tono beige de la tela tipo terciopelo están súper lindas y el precio va muy bien finalmente de dicha tienda encontré una tacita verde ahí bien bonita como la taza de elfo tenía el 30% de descuento aunque con ese descuento siento que estuvo un poquito cara igual lo compré porque no me fijé realmente en el precio de inmediato les comparto lo que encontré en Plaza Bea por ejemplo este pinito navideño con una base de madera completamente de mi estilo aparte del precio que vemos allí tenía no sé si el 30% de descuento o el 25% de descuento pero sí estuvo muy bien tiene un poquito como de escarcha que se le cae pero es algo que se puede solucionar porque en sí la pieza es hermosa de la misma tienda me traje esta velita navideña no es aromática pero me encantó los colores porque la tapa es metálica tiene un tallado y en color dorado aparte que estuvo muy económica para mis manualidades escogí estos dos paquetes de esferas pequeñas entre rojo y blanco y palo rosa con dorado finalmente de Plaza Bea compré estos apliques de 3 ciervitos en diferentes tamaños el material me parece que es trupán o MDF están forrados con tela y no sé si voy a dejarlos así o los voy a transformar como siempre aquí en mi ciudad hay una tienda china súper grande donde encontré estas hermosas piezas que son unos platos hondos bastante económicos aproximadamente $1.60 y elegí estos tonos porque en mi cocina estaré decorando con los colores tradicionales de la navidad y agarré tres de ellos del mismo lugar compré estas preciosas tazas entre verde y blanco que me encantaron están aproximadamente $1.46 y debo contarles que el diseño viene tallado en la cerámica porque hay piezas que vienen como tipo estampado que luego luego se desprenden a cambio estas no vienen talladas eso me gustó muchísimo esta otra en color rojo y blanco también agarré dos de ellas a mi hija le encantó esta taza rosada con el diseño de una casa de jengibre pues le encantó así que le estuve dando su gustito aunque no es el color que yo utilizo para mi decoración pero bueno a ella le encantó aparte que es su color favorito y mi esposo también agarró estas dos tazas blancas con diseño de bastones navideños ya luego de verlas muy bien se me hacen que están muy muy lindas y este otro diseño de tazas de la cual solamente me traje una en el mismo lugar estuve recorriendo por otros espacios donde compré este marco para fotografías lo necesitaba porque aquí quiero colocar una imagen navideña para mi decoración aparte amigas debo contarles que en esa tienda tienen muchas muchas cosas bastante económicas así que pienso regresar nuevamente por otras cositas que no compré por otra parte les cuento que este es el primer año que yo estoy comprando muchas tacitas navideñas y eso realmente me pone muy muy feliz por ello les comparto y aparte quiero guardar este vídeo aquí en mi canal para tenerlo como recuerdo de mis primeras compras navideñas y espero que estas tacitas me duren por mucho tiempo bueno amigas gracias por acompañarme el día de hoy gracias por sus lindos comentarios y por sus likes que siempre me dejan en cada vídeo cuídense mucho les mando un fuerte abrazo y nos vemos en un próximo vídeo bye bye y Gracias por ver el video.